¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Me espero que estén muy bien. Hoy les tengo una historia muy fantástica. Se llama Laura y el ratón. El autor es Vicente Muñoz Pueyes y las ilustraciones son de Noemi Villamusa. Era el mejor día de la vida de Laura. Había cumplido seis años y estaba masticando un pedazo de tarta de chocolate. Su gata Julieta ronroneaba y le rondaba los pies. De pronto notó algo duro en la boca. ¡Ay! Gritó. ¿Sería una de esas sorpresas que se descontan en las tartas de cumpleaños? Lo tocó con la lengua y luego lo retiró de los dedos. Era un diente manchado de chocolate. Llamó a mamá y se lo enseñó. Está un poco preocupada porque era el primer diente que se le caía. ¿Estás segura de que me saldrá otro? Le preguntó a mamá. Pues claro, es un diente de leche. Si esta noche lo dejas bajo la almohada, el ratoncito Pérez se lo llevará y a cambio te dará una moneda de cien pesetas. ¿Cien pesetas? Repitió Laura. No sabía si era mucho o poco, pero la verdad es que a ella su diente le parecía más valioso. Era un diente muy, muy antiguo. Lo había llevado desde dentro de la boca desde, desde... Hacía tanto tiempo que ni siquiera se acordaba. ¡Qué cosa tan misteriosa! Era un diente. Salía y se caía. Y un ratón lo compraba. Cuando yo era pequeña, le contó. El ratoncito Pérez solo me daba cinco pesetas por cada día. Así que los dientes valían más cada vez. Claro que quizá los de su mamá nunca habían sido tan blancos y tan antiguos como los suyos. Se miró en el espejo. Tenía una pinta muy rara con aquel hueco entre los dientes. Pasó el resto del día jugando con los regalos de cumpleaños. A la hora de acostarse, aún no sabía si quería cambiar su diente por la moneda. Además, de noche, su gata Julieta iba por toda la casa. ¿Qué pasaría si atrapaba el ratoncito Pérez? Los demás niños no tendrían sus monedas y le echarían a ella la culpa. Pero cien pesetas eran mejor que nada. Habló con mamá y encerraron a Julieta en el cuarto trastero. Luego, Laura colocó el diente bajo una esquina a su almohada, casi a la vista, para que el ratoncito no tuviera que esforzarse. Se acostó enseguida y se puso a pensar. Había muchos ratones en la tienda de animales del barrio. Unos eran blancos con los ojos rojos y otros partos con los ojos negros. La mujer de la tienda le había dicho que los ratones pardos se llamaban ratones de campo. Esperaba que el ratoncito Pérez fuese un ratón de campo. Los de los ojos rojos también le gustaban, pero daban un poco de miedo. O quizá era completamente distinto, que si era un ratón muy feo, con unos bigotes larguísimos. ¡Qué horror! No quería que un animal así se metiera bajo su alma. ¡Mamá! Grito asustada. ¿Cómo es el ratón Pérez? Mamá y papá se habían acostado también. Mamá le contestó desde el dormitorio. Es un ratón corriente. Un ratoncito. ¿Y por qué se llama Pérez? Un largocito. No creo que nadie lo sepa, le dijo a papá con voz de sueño. También Laura estaba cansada. Se durmió y el día siguiente encontró la moneda bajo la almohada, exactamente en el mismo lugar donde había estado el diente. Mesas después, a Laura se le cayó otro diente. Luego otro. Menos mal que no se le caían todos al mismo tiempo. De sobra para poder masticar dulces y pasteles. Cada vez el ratoncito Pérez le dejaba una moneda siempre simple. La gata Julita no podía atraparlo, porque siempre que Laura perdió un diente, pasaba la noche en el cuarto trasteo. ¿Para qué querría el ratoncito tantos dientes? Seguro que ya tenía colección formida. A Laura le hubiera gustado poder ofrecerle más dientes. El papá Laura guardaba en un cajón una muela suya con raíces muy grandes. De joven se le había arrancado el dentista para hacer sitio de los demás dientes. ¿Por qué la guardas? Le preguntaba a Laura. El papá le contestaba que era un recuerdo. Pero Laura no le creía. Ya solo le gustaba recordar los buenos momentos. ¿Para qué iba alguien a querer recordar la muela que le había arrancado el dentista? Laura sospechaba que su papá se había quedado con la muela porque el ratoncito Pérez no había querido comprarlo. Quizá no le habían gustado aquellas raíces tan grandes. Se la pidió para hacer una prueba y ponerla abajo de su almohada. Pero papá no quiso hacerlo. Solo valen los dientes de leche de hijo. Pues sí que era exigente el ratoncito. Un día Laura acompañó a su mamá al supermercado. Le gustaba ir con ella porque le dejaba meterse dentro del carro cuando estaba vacío. Empujarlo cuando estaba lleno. Ocrieron unos gritos y la gente empezó a apartarse como si se hubiera escapado un león del circo. Pero no era un león, sino todo lo contrario. ¡Un ratón! ¡Un ratón! De pronto lo vieron. Era un ratón de campo. Muy pequeño. Un bivaracho. Un hombre grande iba atrás de él, intentando aplastarlo con su mano. A Laura no le gustó nada. Y a su mamá tampoco. ¡Déjemelo a mí! Gritó mamá con una mano. Apartó al hombre que la miró asombrado y dejó de perseguir al ratón. Mamá se quitó un gorrete de la que llevaba de protegerse del sol. Se agachó y fue atrás de él. Se le escapó un par de veces, pero al final lo atrapó en la sección de queso. La gente se admiraba. Laura nunca se había sentido tan orgullosa de su mamá. Rellenaron el gorro con pañuelos de papel y se llevaron el ratón a casa. Cuando llegó papá le contaron lo sucedió. Si hubieras visto a mamá, le dijo Laura, pareció una gata. Siempre he sabido que mamá era una gata, dijo papá. Muy serio. Con papá nunca se sabía si hablaba en serio o en broma. Como había que buscarle una casa, pensaron en un viejo acuario que guardaban en el cuarto trastero. Colocaron el acuario en una mesa de la biblioteca, que era la habitación más grande y tranquila la casa. Dentro le pusieron un recipiente con leche, otro con agua y otro con copos de avena. Lo mejor tiene frío, dijo mamá. Con este calor, protestó papá. Pero mamá buscó dos calcetines rojos que le venían pequeños al agua y los dejó en el fondo del acuario. Cuando soltaron al ratón, estuvo unos segundos olisqueando todo, con unos movimientos muy graciosos. Si es el mismísimo ratoncito Pérez, exclamó papá al ver. ¿De verdad? preguntó Laura. ¿Era posible que entre todos los niños del mundo tuviese ella en casa un ratón tan famoso? Si no lo es, contestó papá, se le parece mucho. Para entonces el ratón ya se había metido en un calcetín. Se notaba que estaba dentro porque en el extremo del calcetín temblaba un poco. A partir de aquel día, Laura pasó mucho rato la biblioteca de su casa y andó aquel ratón pardo, brillantes, ojos negros. ¿Qué podía ser o no el ratoncito Pérez que vivía en un acuario? Veía cómo se sumaba la nariz fuera de su escondite, cómo se llevaba la comida a la boca y cómo se limpiaba la lengua. Porque era un ratón muy hacía. A veces Laura se atrevía a tocar, lo acariciaba con un dedo. Ratón de campo agachaba la cabeza y cerraba los ojos como si le gustara mucho. Pero otras veces echaba a correr hacia los calcetines En cuanto a Laura, levantaba la tapa cristal del acuario. Como la puerta de la biblioteca estaba siempre cerrada, la gata Julieta no podía entrar. A Laura se le volvió a caer un diente. Hacía tiempo que quería probar una cosa. Le levantó la tapa y dijo el diente en el fondo del acuario. Poco después salió el ratón. Lo cogió con las manos y se lo guardó con el calcetín. Entonces Laura supo que era de verdad el ratoncito Pérez. ¿A qué otro ratón iba a importarle los dientes? La mañana siguiente encontró las 100 pesetas debajo de la almohada. La tapa de cristal se encontraba en su sitio. ¿Cómo habrá podido salir el ratón y dejarle la moneda? El ratoncito Pérez era muy hábil. A Laura se le ocurrió mirar si el diente estaba aún dentro del calcetín. Entonces el ratoncito Pérez hizo algo que ella nunca le había visto hacer. Salió del calcetín, se le subió por el brazo hasta el hombro, saltó a la mesa, se dejó caer y desapareció, corriendo tras una estantería. Laura se agachó, pero no pudo verlo porque las estanterías no tenían tapa, patas, y se apoyaban directamente en el suelo. Y detrás solo había un resquicio que era por donde el ratón se había acordado. Se quedó un rato pensando en saber qué hacer. Luego sacó los calcetines del acuario. Dejó cerca el resquicio por si el ratón volvió a utilizarlos como escondido. Dentro de uno de los calcetines se quiega el diente. Cerró la puerta de la biblioteca para que el ratón no escapase y la gata Julieta no pudiera entrar. Primero se lo contó a mamá. Laura lo sentía mucho por ahí, porque lo había atrapado en el supermercado y ahora se había perdido por su culpa. Pero mamá no parecía impresionante. Ahora sí que tenemos un ratón de biblioteca, dijo Río. Quien sí se enfadó fue papá. Estaba preocupado por los libros. Decía que el ratón se los comería, que la villa costó mucho reunirlos y que algunos eran muy valiosos. Eso a Laura le parecía una exageración. ¿Cómo iba un animal tan pequeño a comerse unos libros tan grandes y con tanto polvo? Aunque valiosos sí que deben ser porque algunos tenían unas letras muy extrañas. Mamá quería desmontar las estanterías, pero papá creía que ni siquiera se atraparían al ratón a menos que sacaran también otros y todos los negros. Lo mejor sería que dejárselos entrar a Julieta en la biblioteca, dijo. Seguro que lo casaría enseguida. Laura se puso a llorar y papá tuvo que pedirle perdón porque había herido sus sentimientos. Estaba bien, está bien, dijo. Ya sé que quieres mucho este ratoncito. Le haremos comida todos los días y veremos si se porta bien. Y no estrozan los libros. Sacaron del acuario los recipientes y los colocaron también en el suelo. Desde en cuando Laura se acercaba de portillas a la biblioteca. Abrió la puerta de golpe, pero nunca conseguía. Os sorprendió al ratón. Buscaban los calcetines, pero allí únicamente estaba allí. Papá creía que al ratón se le salía anoche. También él entraba a veces en la biblioteca, con cara de preocupación. Tomaba un libro de una estantería y lo miraba. Por detrás, para ver si el ratón lo había morrido. Sabían que seguía en la biblioteca, pero seguía porque se bebía la leche y el agua. Se comía los copos de avena que le dejaban. Todo fue bien hasta que un día a papá se le ocurrió abrir el archivador. Un gran archivador metal, con cierre de acordeón. Al principio vio algunos papeles rotos. Luego empezó a abrir las carpetas, las cartas, las fotografías, los recortes de periódico. Todo lo que papá guardaba allí estaba mordido y destrozado. El ratón sabía fabricar los nidos de papel con tiras largas y enrolladas, que parecían recortadas con tijeras. Cosa creer que hubieran roto tantas cosas en tan poco tiempo. Encontraron pocos copos de avena en algunas carpetas que el ratón no utilizaba como expensa. Papá va a ser el archivador. Lo limpió. Se dio las carpetas. Tiró lo que había que tirar. Laura estaba muy preocupada, entendía el disgusto de papá. Pero para ella el ratoncito era mucho más importante que aquellos papeles viejos. No quería que le hiciesen daño. Y siguió dejándole comida en los recipientes. Sabía que el ratoncito estaría salvo mientras no mordiese los negros. Pero al final papá encontró el libro todo roto. Y le dijo que tendría que comer una ratón. Laura se entristeció mucho y parecía que el ratoncito Pérez iba a morir por su culo. Ojalá no caiga nunca ahí. Hay noches en que pienso que el libro estará destrozando, le explicó. Y no pude dormir. Pese a todo, Laura seguía creyendo que los animales eran más importantes que los libros. Parecía una crueldad matar a un ratoncito que solo quería vivir. Que además pagaba 100 pesetas por cada diente. Papá que se había ido a comprar la ratonera volvió muy contento. No va a pasarle nada a tu ratoncito le dijo a Laura. Ella era una ratonera especial. Tenía una portezuela que se cerraba cuando entraba el ratón. Sin hacerle daño y no se podía abrir desde dentro. Laura también se puso muy contenta. Colocaron un trozo de queso dentro. Y en la mañana siguiente vieron que el ratoncito ya había caído en la trampa. Estaba como siempre igual timido y gracioso. Como si no hubiera destrozado un papel en su vida. Laura quería volver a ponerlo en el acuario. Pero papá se negó. No me gustaría pasar por todo esto otra vez. De modo que se hicieron una excursión al campo. Buscaron un lugar con muchos escondricos. Y lo soltaron en unos segundos. Desapareció entre las piertas. Como suelen hacer todos los ratones de campo. ¡Adiós ratoncito Pérez! Gritó Laura. Sentía haberse separado del pera. Al menos el ratón estaba a salvo el mal humor de papá. Y de las garras de Julieta. Cuando volvieron a casa Laura fue a recoger las cosas del ratón. El agua, la leche y los copos de abel. Y al buscar en los casetines se dio una sorpresa. ¡Faltaba un diente! Se preguntó. ¿Qué habría hecho el ratón con él? ¿Lo habría escondido? ¿Se lo habría llevado? Luego pensó que después de todo un diente solo no era tan importante. Lo verdaderamente importante era que ella siempre se acordaría el ratoncito Pérez y el de ella. Y colorín colorado, este cuento se acababa. ¡Chao amigos! Espero que hayan disfrutado este libro. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Si quieren escribirme, escriban. Lean muchos libros. Si se les queda un diente, no importa si se les pierde. Ratoncito Pérez siempre los va a recordar. ¡Chao! ¡Chao!